El apartamento está triste desde que te fuiste Todo es soledad El Gilguerito ya no puede cantar Se la pasa muy triste en su jaula Porque tú no estás Quizás ya no me quieres Quizás ni te acuerdas de mí Y yo me la paso pensando en ti Solita en mi cuarto Mirando a la puerta A ver si te veo entrar Y tú sabe Dios dónde estás Quizás ni te acuerdas de mí Quizás ya no me quieres